Entre las sombras yo he buscado ese momento imposible, el vago hechizo de unos signos que traduzcan insondables respuestas. He acariciado día y noche el frágil destello del conocimiento. He buscado y he esperado, sí, en los reflejos grises de la duda. Yo, Hipatia de Alejandría, amada por los dioses, entregada para siempre a los designios del tiempo, manejada por los hilos de un presente que me es ajeno, conducida hacia presagios del destino, aún vive en mí la pulsión de otros días, cuando el cosmos era horizonte, cuando amanecía una esfera de luz sobre las cosas. Pero he errado, sí, al no encontrar las claves del pensamiento innoto, el traducido por la bondad de los hombres, porque todo era catarsis de soledad y espejismo. Y ya no temo a la muerte, y deseo que arribe cuanto antes para unirme al sueño eterno que me traslade para siempre a los confines del universo. Porque esta es la hora, así lo han querido los astros, es el instante de dilapidar un sentimiento. Gracias por ver el video.